¿Cómo están ellos? ¿Tenemos la harina? Buenas tardes Welcome to my channel. I am Sabu Jana Sanche. I am Sanche. I am here in Catmundo. I am here in Catmundo. I am going to take a jacket. I am going to visit my house before the two of them. I have to visit my house and I have to visit my house. And I have to visit my house again. So I will visit my house again. So I will visit my house again. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! ¿Se vive en un coloquial? ¿Se está la misma vez? ¡No! ¿De conseguir un accompagnio? ¿Ya Jason? ¿Ya? Es como unido El buscador de la ciudad Es que hay que hacer para poder Es como un viaje Es que hay que hacer para poder Este buscador de la ciudad Es como un viaje El buscador de la ciudad El buscador de la ciudad Black, Black, Black Sovereign ¿No? No está en el barrio No, 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 no Cogemos a la carne Bolivia En la bala del barrio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, iré! ¡Ah, iré! ¿Y que es hora de irme? Sí Voy de indígena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué aquí está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? A todo suerte en verdad ya A todo suerte en verdad En el final, se han ido a la gente. En el camino es Gungabu. Es muy bien, como mis hijos. Se ha quedado en el camino. Nosotros ya nos quedamos acá. ¿Verdí? 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 Eyesando sonido Se las vigköp Chак Sifu ¿ shifted? Un par de otros días ¿Verdí?? ¿Verdí ? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.